Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso un besito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso un besito, bebé, taqui 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 Quieres un besito o un naki, puti flota como una gasaqui Quieres un besito, bebé, taqui 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 ta ¡Suscríbete al canal!